Los campeones de la corrupción han sido el MAS, pero no lo inventaron ellos. Ni Evo Morales ni Arce, ellos son corruptos, pero no lo inventaron. Ellos la multiplicaron la corrupción desinstitucionalizando el Estado, eso es verdad. Para derrotarlos en el 2025 tenemos que deshacernos de los pillos que no son del MAS, porque si no, no va a ser posible ganar. El pueblo va a terminar escogiendo a los pillos que ya conoce. El desafío es enorme. Tremendo. Dejar de improvisar, buscar a la mejor gente, pero sobre todo sin perder la perspectiva. Construcción de alternativa democrática, de unidad en la interpretación política, pero sobre todo en la interpretación de la gente, con seriedad, con responsabilidad, con compromiso para reconstruir el proceso democrático, reconstruir las instituciones para ayer y empezar a trabajar con fuerza en resolver esta crisis moral que ya está llegando a las propias familias bolivianas.